Música El grande labor de Dios cubre toda la tierra O quiere esta su justicia, su mano esta donde quiera Ayuda el necesitado y el enfermo da victoria Y aquel que no le conoce le esta brindando su gloria Yo pide ascender a Cristo en una nube Tan fuerte su resplandor Y ahí me detuve Quise mirarle su rostro Pero no pude Ahí desperté llorando Y un sueño que tuve Música Cuando hayas especialista no te vayas a un lado Y pierdas en un instante lo mucho que tu has deseado No pude ascender a Cristo en una nube Tan fuerte su resplandor Y ahí me detuve Quise mirarle su rostro Quise mirarle su rostro Que pierdas en un instante lo mucho que tuve Gracias por ver el video.